Seguidamente en este vídeo vamos a ver cómo poder hacer llamadas desde el terminal DEC tanto del 622 como el 632, ya que el funcionamiento es exactamente igual dentro del servicio Movistar Fusion Empresas. Aquí estamos viendo este vídeo, lo vamos a grabar con el 622 y bueno, simplemente para hacer una llamada desde la parte del teclado numérico, que tenemos aquí, lo único que hay que hacer es teclar el número, o bien se podría buscar en los contactos que tenga el teléfono, pero vamos a ir aquí, marcamos la extensión con la que queremos hablar, por ejemplo, el 2002, y ya tendríamos la conversación. Entonces, directamente el teléfono, cuando tenemos la llamada activa, el audio está saliendo por los altavoces integrados y si quisiéramos poner el teléfono en manos libres, tenemos esta tecla aquí que permite coger el teléfono y ponerlo ya directamente en manos libres, como lo vais a poder ver. Hola. Esto es una forma también poder estar el teléfono encima de la mesa y podemos tener una conversación en manos libres y lo podría estar escuchando la gente que hay alrededor. La otra opción para hacer una marcación es, si tuviéramos algún contacto creado en la agenda, pues ir a la agenda y buscarlo. Esto nos iríamos aquí a la opción de directorios y en directorios tenemos la agenda privada y aquí tendríamos la opción de ir creando contactos y los contactos que tuviéramos, lo tendríamos ahí, lo buscaríamos, lo seleccionaríamos y lanzaríamos la llamada, que sería otra forma de marcar a un número. Y para marcar a la calle, pues igual, el número de nueve dígitos que tendríamos que poner de la red pública y lanzaríamos la llamada. Por ejemplo, esta aquí. Lanzaríamos la llamada exactamente igual. Bueno, estas son las formas de hacer una llamada desde el terminal inalámbrico dentro de Movistar Fusion Empresas. Muchas gracias. Muchas gracias.